Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que me confiesse y voy a darme tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Por eso no es todo el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que borro de la ausencia No sé, no hablemos más del tema, pero algo aquí fallo Para eso estoy yo, sin la arete del amor Si ahora te negaste, sí Y es que Dios me mandó para ti Para orar toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti No hay nada de mí Solo mi hijo y bonito ¡Mucho! ¡Mucho! Si lloró tiempo es por ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, para llorar toda la vida. Si lloró tiempo es por ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, para llorar toda la vida, si lloró tiempo es por ti. Si lloró tiempo es por ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, para llorar toda la vida. Si yo te amo, tu sentimiento abrí por dentro y nada me ha pasado, no me importa, somos una sola persona. Si lloró tiempo es por ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti. Si lloró tiempo es por ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti, mi amor, es que Dios me mandó para ti. Música La mujer es buena que lo cante conmigo Dice así Maldita Esta es mi banda Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Porredor fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo curar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupan tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi lo puedo curar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Me causaste dolor y mucha tristeza Al saber que tu amor no era sincero Que no, 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 que no, 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 no vuelvo más Prefiero un puro de soledad Ya no regreso contigo mujer Oh no, como, papá guará Papá guará No voy a pensar en ti como el alcohol que ha pasado No quiero que me llamen y te quiero ver la cara Ya no regreso contigo mujer Buscar a otra mujer que me sepa más Ya no regreso contigo mujer Que me dé, que me dé todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me echen los cachetes de besito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero que tú me llames No quiero que tú me vives No quiero que tú me digas No quiero que tú me digas ¡Gracias! 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 Gran amor, tu mujer, tu joven luna recorriéndome. Compartir el momento es saber de verdad, que lo son los sueños, lo nuestro es real. Gran amor, tu joven, tu joven luna recorriéndome. Eres el beso en las mañanas despertándome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Ráñame al perro tuyo, mujer, un equipo de luna recorriéndome Imagínate que yo no soy yo, que soy el hombre. En un pozo de papel, un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio un abel amarito, arriba, 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 y cantando, arriba, 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 arriba. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de un día, que te engañé. Y fueron mis manos las que me pidieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejó, me marchó. Para siempre, a ver... ¡Dímelo a todo! ¡A ver el coro, como dice! Quieres chúrate ahora y apaga la luz un instante. ¡Eso! Y yo es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burlas de un día, que me engañas y me hieres. Pero te traes las que te escribieron la carta, han sido mis salos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para mí, hallarme en el cuarto lugar de tu amante, para ir a decirte y te pusiste muy nerviosa. ¡Dímelo a todo! ¡Dímelo a todo! ¡Dímelo a todo! En mi corazón él llora de pena por adentro Pero me marcho para el cielo Y para los que te pusieron la carta Ha sido mi celo, los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Para el amor y para el Dios Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechaba, terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías si querías Vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Tú con él Que tú podías si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga, diga, mamacita Oiga, lo perdiste tú, ven Tú con él Oiga, esquiva, mamita Mamita, ay, qué viste Gozaraúo 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 He llenado tu tiempo vacío He mojado mis sábanas plantas Recordándote cántaro Comerido Vamos No, no, no No, 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 no , no Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Te castigame con tus deseos más El vida loco que para ti Ay, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se cuelan tus planes por ti Atenso en el creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Déjalo! Atenso en el creído tenerte devorándome Atenso en el creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Déjalo! ¡Déjalo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Te castigame con tus deseos más El vida loco que para ti ayúden ¡Déjalo! ¡Déjalo! Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez ¡Déjalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te tengo, yo no vivo, quiero estar contigo, amar con mi destino. Si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amar con mi destino. Si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amar con mi destino. Si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amar con mi destino. Aleluya, Aleluya, exaltado eres Jesús. Aleluya, Aleluya. Y deseo eres tú, porque levantamos todas nuestras manos, todos, todos y decimos Aleluya, Aleluya. Aleluya, exaltado eres Jesús, exaltado eres Jesús. Cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya. Cantugundela, amor con mi destino. Si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amar con mi destino. si no te tengo yo no quiero no te quiero no quiero estar contigo amarte amarte si no te tengo yo no quiero te quiero estar contigo solo contigo amarte te elegimos a ti si no te tengo solo mi amor prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo prefiero estar contigo amarte es mi destino si no te tengo yo no vivo señor escúchanos en esta tarde quisiera poder quisiera poder hablarte quisiera que a todos te amo y abrazarte como este quisiera sentir tu risa esperas que estar en tus manos siempre en mi vida cada día cada día cada día quisiera verte desventar el dedo mío que yo me escuche para darme lo que pidió vivo en mi vida vivo en un burro de mentira por el grande fantasía para no llorar ni muerir por tu recuerdo vivo más cantadora y me canta en cara sola para no pensar pero encima que no te quiere estar presente no he podido superar cantar el dedo mío de mentira quisiera cantar el tiempo que se me encapó y no vive me arrepiento lo siento quisiera pedir un libro para que no se olvide lo vivido contigo quisiera verte que te estén en el dedo mío que yo me escuche para darme lo que pidió vivo en un burro de mentira por el grande fantasía para no llorar y morir tu recuerdo vivo más cantadora por el grande en cara sola hoy duele a pensar pero en tierra que no te quiere estar presente no he podido superar cantar mi queza que se me deja ese sabor amargo de inconsciencia vivo y sin verte cuando me duele la vida va a pasar y tú no vuelves y tú no vuelves cuantito para mí tu despedida y bueno vos no te mentiras chumbro por todos en día y en día y en día anillamente el dolor Dios mío que no se me quita no se me quita no se me quita fabricando fantasía fabricando fantasía fabricando fantasía bailando fantasía bailando a llorar y morir tu recuerdo vivo más cantadora gritando estar sola bailando a pensar pero en tierra que en donde quiere estar presente han podido con su pelea te encuentras en la calle yo no quiero ser no vas a jugar pero conmigo no vas a jugar pero conmigo no no vas a poder yo te lo digo mujer yo no quiero ser yo no quiero ser juguete de nadie no un juguete preferido yo quiero ser el que más has querido bienvenidos todos al espectáculo pausamos y regresamos en breve mucha más salsa chau Déjame tocar a la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, pienso pensar en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos Como el sol al diente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero escalar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus heridos Ven, quédate, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero escalar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus heridos Ven, ven Ven, quédate, ven Ven, conquítame Y yo, yo quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de salar Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte mi amor De plomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a dos pies Oírte, bueno Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba tus ojos Como ese nadie te quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven, que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar, quiero recordar Tu cuerpo entero Y te llamo y llamo De todo amor Otra vez Bien, bien Chicuchiqui, chuchiqui Ven, quédeme Conquite a flores Y sus dos latinos Ven, quédeme Con la familia torosa Que estáis gozando Te necesito, mi amor No, no, no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay supo de soledad Tu fuego quiere apagar Quizás ya quiero Esa tarta bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Se hace con mentiras Con mentiras Mentirosa Te necesito, mi amor Para que ven, que te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Necesito, mi amor Ven, que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas De cabeza, de cabeza Que provoca Mita Pero mentirosa En callas a los hombres Se ha convertido Con mentiras Mentirosa Ven, por favor Quiero ver El Viralata Viviendo mis caricias Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Cuando lo volveré a ser más, cuando lo volveré a ser más Vuelvía a tu lado, a tu lado y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he pensado yo Lo siento mucho, la vida es así, no la he pensado yo Son de esas que me permitieron, me permitieron tu nombre Por eso cuando la vas a competir Con mi marido perdido, tengo el vestido, volvado de nuestra conciencia Cuando lo volveré a ser más, cuando lo volveré a ser más Vuelvía a tu lado, a tu lado y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he pensado yo Yo siento mucho, la vida es así, no la he pensado yo La vida es así, no la he pensado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el tuyo en ti La vida es así, no la he pensado yo Ella me miraba a los ojos y yo, pensando en ti La vida es así, no la he pensado yo Comí del fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he pensado yo La vida es así, no la he pensado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así ¡Ay Dios mío! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he pensado yo Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he pensado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando La vida es así, no la he pensado yo La vida es así, no la he pensado yo La vida es así, no la he pensado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Still the world all 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 never y 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